Queridos amigos y fanáticos de la música, aquí Vivaldi Samson con la estrella, con la nueva cara del género tropical, la cumbia tiene nombre y se llama Maymy. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Gracias por esto. No, gracias a vos por recibirnos y por tu música que nos lleva a la cumbia de antes, a esa mágica que nos hacía bailar en las pistas. ¿Cómo estás viviendo este momento musical? Muy bien, muy contenta, muy tranquila por lo que está sucediendo también, con mucha paz y al mismo tiempo alegría, ¿no? Wow, qué loco esto, con mucha paz porque revolucionaste TikTok, más de 3 millones que utilizaron tu canción y ¿cómo recibiste esta noticia? Me imagino que fue como wow. Sí, a ver, la verdad venimos trabajando mucho, si bien los que más miran los números es el equipo y que están todo el tiempo al pendiente de lo que va sucediendo, a mí lo que me pasó es que el empezar a ver que la gente se identificaba con los temas es lo que me empezó a llenar a mí como artista. Creo que el artista lo que busca más allá de los números es justamente reflejar lo que uno cuenta y lo que uno es en esas canciones en otras personas y de repente ver que uno agarraba tu tema y subía y hacía un video y que empezaron a pasar cosas y yo me voy a dormir todas las noches y agarro TikTok, en el horario que agarro TikTok y empiezo a revisar los que usan el audio, intento comentarles a todos, agradecerles, empiezo a ver que son un montón, que las cosas que se les van ocurriendo y lo que sienten con mis temas es una locura. Claro, porque vos se lo entregás al público ya desde ellos y después, bueno, cada quien lo toma como quiere, ¿no? Y el celular en silencio porque si no las notificaciones no paran. Bueno, Todo por Nada, una canción que ha llegado al público de una manera increíble, como lo contás. Ahora, contanos vos, ¿cómo nace Todo por Nada? Bueno, Todo por Nada fue el primer corte de este próximo álbum debut que vamos a lanzar próximamente. Lo que estamos haciendo es contar básicamente la historia de esta bandida que le rompieron el corazón y se va transformando y va superando y justamente se transforma en bandida y lo que hacemos es contar cómo la bandida se transformó en bandida y entender que de ese dolor nace una bandida, ¿no? Alguna no se convierte en bandida porque... Por ahí eres un poco bandolero, pero ahora convertirse en bandido... Bandido, y no es porque sí, ¿no? Como hay un trasfondo del por qué, entonces como traer a romantizar esta idea de la bandida que es la malda, la que sale de fiesta, que se yo, no, 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 esperá, volvamos. ¿Por qué esas mujeres de esa manera? Entonces de ahí surge ese Todo por Nada, que es ese primer nombre que le dimos ya de una a mostrar, bueno, ese dolor vino porque lo entregó todo, dio todo de sí, dio su inocencia, dio su amor y se lo terminaron devolviendo con nada y después viene el segundo corte que es No vuelvas más. Que ahí ya empieza a marcar esto de me doles, pero mi límite es este, por favor, te saco de mi vida porque necesito superarte. Hay medio un pasado pisado ahí cuando rompés los muñequitos de casamiento que los pizás con la actitud decidida, ¿no? Toma pa' vos, yo no te necesito. Bueno, hay un hilo conductor en tus canciones, en lo que va a ser este próximo álbum debut, que tenemos el título, va a ser la bandida argentina, pero me estoy bautizando yo. Pero me estás bautizando yo a escribirlo ahí. Sí, 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 obviamente, como te digo, estamos contando una historia, el momento de hacer los videos fue como cómo podemos representar a la mujer desde el dolor y fue, bueno, la novia, la novia representa hegemónicamente el momento más vulnerable de una mujer más inocente por el vestido blanco, todo lo que representa. Muy simbólico. Y qué pasaría si en ese momento te rompen el corazón, ¿no? Entonces como que es una saga donde vamos a ir viendo qué le pasó, no sabemos hasta ahora qué le causó tanto dolor o si ella causó dolor, ¿no? Como todavía no se sabe qué es lo que pasa, pero sí estamos viendo, y en Te acordarás de mí, que es el tercer corte, ya la estamos viendo desde... Me doles, pero ahora no soy yo la que piensa en vos, sino que vas a ser vos el que te vas a acordar para siempre de mí, porque todas las cualidades y todo lo que te di te van a quedar tan marcados que no va a haber nadie más que pueda reemplazarme. Estás en otro capítulo. Exactamente. Ahora, ¿esto es verídico? ¿Son historias propias? ¿Le pasó esto a la verdadera bandida? ¿Le pasó esto a la verdadera bandida? ¿Te convertiste en la bandida? Me convertí en la bandida. Sí, un poquito. A ver, yo creo que todo artista, todo cantante, cuando escribe, intenta poner lo máximo de lo que es uno, porque no me voy a hablar de mí, de lo que es mi esencia, de mis vivencias, de lo que me pasó. Obviamente que después lo enriquecés, yo tengo todo un equipo con el que trabajo y es como el núcleo es, che, a mí me pasó esto, a quién nos le rompieron el corazón alguna vez y de charlarlo, bueno, fuimos tomando ideas para, obviamente, construir el cómo contar esa ruptura de corazón y cómo es el proceso de superación de eso. Me encanta. Bueno, me gustaría hacer un poco de retroceso en tu carrera, un poquito de Maybe the Beginning, ¿no? Cómo arranca todo, porque muchos te recuerdan también por tu faceta en reggaetón, recaté, perra salvaje, rompiendo el bloque, también con producciones audiovisuales muy buenas, seguís manteniendo ese nivel, tenés un equipo de trabajo que se nota que es increíble. Felicidades por eso. Gracias. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué cumbia de antes? ¿Por qué la cumbia clásica? La del amor, la del desamor, pero que es apta también para todo público, ¿no? Que se puede escuchar con los abuelos, con la tía Pocha, en un asadito, en una fundada con los amigos. A ver que a toda la familia podemos decir tu música, esto es muy bueno. Porque hoy en día, bueno, por ahí, nada, el género urbano tiene también su lengua y sus maneras. ¿Cómo surge hacer cumbia? Que venías también de otros géneros, esto es algo que viene desde chica, o era por ahí una faceta que estabas explorando. No, en realidad, lo que más estábamos explorando en su momento es lo que es el reggaetón, el RKT, pero lo que es la cumbia es algo que lo tengo bastante en la esencia. Cuando, no sé, nos juntábamos con mis amigos, era de cantate una de Karina, cantate una de este. Siempre, claro, así, cumbias, qué sé yo. Y, no sé, íbamos a un 15 y era, me encanta, y siempre, bueno, ¿qué? Una cumbia. Sí. Y la verdad que cuando empecé a hacer reggaetón, a mí me salía a componer eso, me salía a componer en ese momento reggaetón, todos me empezaron a decir, tenés que hacer cumbia, tenés que hacer cumbia, es lo que nos gusta que hagas, es lo tuyo, sos vos ahí haciendo cumbia. Y era como, sí, 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 hice un par de cumbias hasta que fue como, o sea, es esto porque claramente si lo están viendo, o sea, no puedo negarme a eso. Y ahí fue como, ok, vamos a hacer cumbia, pero vamos a hacer cumbia de la tradicional, de la cumbia tropical, de la clásica de los 90, la que hacía levantar hasta al abuelo de 100 años con el bastón. Verdad, que vamos, tía, que haces sentada, tía, vení, vamos a bailarme, y dale. Bueno, espectacular. Bueno, entonces viene el disco debut. Presentaciones, porque estuviste presentándote en lugares importantes, Tecno, Polila, Rural, muchos lugares del interior, estuviste con Pablo Lescano también. Contame un poco cómo habían las tablas. Bueno, obviamente ahora estábamos como en una pausa porque estábamos con todo el orden de este álbum y ya para los próximos meses se vienen algunas fechitas que ya están cerradas, festivales, showsitos cerrados. Y para mitad de noviembre ya estamos por anunciar dentro de poco un show propio. Así que nada, de cara a eso, obviamente igual súper concentrados en lo que son las canciones y seguir contando la historia, pero yo ya tengo ganas de volver al escenario y cantar, ¿no? Me imagino que sí. Aparte de todo lo que hacemos por detrás, el artista necesita de... Ese feedback de la energía. Y si tu público te quiere ver, entonces pueden chequear en tus redes sociales, se debe estar publicando la fecha, ¿no? Que es maymy.ok. Maymy.ok, mis redes sociales. Es buenísimo, la buscan por ahí, vamos reservando alguna entradita, alguna fechita, no la anotamos y esto va a ser Capital Federal, va a ser para el interior del país. Eso lo estamos terminando de definir, o sea, la idea me encantaría ir a recorrer el interior, aparte la cumbia en el interior y más. Explota. Sí, obviamente. Me encantaría ir a vivirlo desde ese lado y con la gente de afuera, del interior del país, que es donde, como te decía recién, vibran mucho la cumbia del norte, ¿no? Santiago del Estero. Yo soy de allá, imagínate, así que el norte presente la cumbia. El norte pone cumbia clásica y te levantan los vinos de las mesas directamente. Me encanta, quiero ir a palpar eso. Y sí, lo de noviembre va a ser acá en Capital. Bien, espectacular. Claro, entonces ya está prácticamente cerrado el año, ¿no? Sí. ¿Y el disco lo vas a presentar a fin de año? Todavía estamos ahí en Tratatemos. Capaz que un verano del 2025, ¿quién te dice? Ya veremos, ya veremos. Para escuchar en la playita. Meimi, me quedó pendiente una cosita. ¿Qué pasa con Gilda? ¿Sabés qué? Cuando vi tu primer video Todo por Nada me dio una cosa ahí, corazón valiente, solo que ella está medio de un violeta a su lado, pero también esto del ramo, el arreglo floral en la cabeza, que bueno, vos tenés otras cositas ahí, pero ¿ahí también hay una especie de homenaje ahí? Sí, bueno, Gilda fue una gran inspiración para todo lo que tiene que ver con el sonido de Meimi. También me pasó que después de Gilda no hubo otra representante femenina en lo que es la cumbia tropical y empecé a tener como conexiones con ella, van a decir, está re loca. Te comunicabas con tu maestra. Y nada, la verdad que es una gran referente, estudiamos mucho de la cumbia tropical con el equipo también para entender los sonidos, o sea, más allá del gusto propio, uno tiene que entender cómo transmitirlo, no es solo agarrar la computadora, descargar un instrumento y hacer un beat. Tiene toda una connotación y una mística y me pasó que sí, con Gilda es como que hay una conexión ahí, viste que dicen que ella tiene ahí algo mágico, como poderoso, ¿cómo que se dice? Sí, indescriptible. Sí, de que esto que le pedís y... Ah, ah, ok, ok. Y hay una... Milagroso. Eso, milagroso. Algo milagroso. Milagroso. Y como que se me fueron presentando cosas donde se me iba apareciendo ella, pero recontra, no es que buscado. Y nada, como que intento también desde el respeto, si me compasas, esto me pasa que me tú, esto que me dijiste vos, me escriben, me dicen, me hace acordar mucho Gilda, es como súper agradecida, o sea, porque... Qué honor. No, 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 no estamos buscando copiarnos de Gilda, ni mucho menos, pero que la gente pueda encontrar tal vez en mí algo de ella, cómo no me va a alegrar. ¿Te imaginás que el día de mañana te pidan cosas a vos y se les cumplan los deseos? La Maymy sanadora. ¿Por qué no? Aparecía Maymy en tus sueños y te decía, dale, que vos podés, dale. Bueno, Maymy, ¿pensás hacer alguna colaboración en este disco? Quizás alguna sorpresa para tus espectadores. Hay algunas cosillas ahí dando vueltas. Ok. Eso te puedo decir. ¿Pero mixando con algún género? Quizás volviendo un poco al urbano también con la cumbia. No, el disco es 100% cumbia tropical. Ok. Sí tengo cerrado colaboraciones para otros artistas, pero sí también hay algunas cositas para este álbum. Ok, bueno, ya pasaste escenario con Pablo Elescano, pero ya hacemos un guiño guiño. Ay, ojalá entre para este disco. Hacemos un tema ya, mirá. Bueno, Maymy, ha sido un placer enorme. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vos. Y te dejo que le dejes un mensajito a todos tus seguidores, los de antes y los nuevos. ¿Qué le dirías a todos ellos? Bueno, que vayan a escuchar el nuevo tema todo por nadie. Te acordarás de mí en mis plataformas Maymy y en las redes sociales que me busquen como Maymy.k. Espero que les guste mi música, que la hago con mucho amor. Maymy, muchísimas gracias. Vamos.